Nos encontramos con el Intendente de la localidad de Subteniente Perín, Diego Romero, e inmediatamente le vamos a consultar respecto al trabajo que se está realizando en torno a esta pandemia de los cuidados, teniendo en cuenta que ustedes están sobre una ruta nacional que contacta con la provincia del Chaco. Y cuéntenos en qué consiste el trabajo de prevención. Tenemos tres puestos de controles en el pueblo, al ingreso de la ciudad, un puesto donde hay personal tanto del municipio como de nuestra policía de la provincia, control a las 24 horas, no solamente el trabajo de desinfección a través de la fumigación, sino también el control de temperatura y todo eso. Y por supuesto, en la entrada a nuestra provincia también guardia 24 horas donde están agentes de la municipalidad, la policía de la provincia y Gendarmería Nacional. La verdad que es satisfactorio, si bien somos limítrofe con la provincia del Chaco, donde es público conocimiento los diferentes casos que hubo cercana a la localidad de Perín, pero podemos decir que Perín no tenemos casos gracias a las medidas que impuso el gobierno de la provincia, las medidas que nosotros hemos dispuesto también desde el municipio. Así que todos los que ingresan, como por ejemplo los proveedores, se les preparó un centro de desinfección, descarga y distribución, donde van nuestros comerciantes a retirar la mercadería. Esa mercadería previo al bajar, digamos, se desinfecta nuevamente, se pone a disposición un camión, una camioneta, tricargos, como para que los pequeños comerciantes, los kiosqueros puedan llevar su producto a su góndola, a su boliche, digamos, a su kiosco.